Durante casi 300 años, las naves de la Carrera de India salieron de Sevilla, Sanlúcar y Cádiz para tocar su primer destino, Canarias. Desde allí, afrontando todo tipo de peligros, tormentas y calmas, cruzaban el Atlántico hasta alguna isla de las pequeñas Antillas como la deseada. Había dos flotas diferentes, la de Tierra Firme, que se dirigía al revirrinato del Perú con destino Cartagena de Indias y Portobelo, y la de la Nueva España, que recalaba en Veracruz. Ambas se reunían en La Habana. Desde allí, sortendo huracanes, piratas, flotas enemigas y todo tipo de peligros, navegaban de nuevo a España. ¿Qué queda de aquella invisible autopista del mar? El legado de la Carrera de Indias es el legado de la hispanidad. De batallas, matanzas y epidemias, pero un legado de mestizaje racial, idiomático, gastronómico, cultural, patrimonial y musical, que ni siquiera el tiempo ha podido borrar.